de la semana pasada en españa hubo la gran noticia la gran noticia a ver maravillosa manel monteagudo un hombre de 65 años que estuvo en coma todo sabes tú no durante 35 años se despertó en 2014 y se vio a sí mismo y no me reconozco 30 años tenía 30 años y se despertó con 65 vuelve a dormirme pero eso es mentira todo esto no no salió la noticia a que era mentira salió la noticia y casi ya se salió la noticia pues trolar salió la noticia colgado a mí me parecía muy extraña porque había un vídeo donde él decía delante del espejo no te reconozco quién eres precioso y joven que lo vi tan solo actuado que digo uy 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 esto que extraño dislike este fue el mundo el que el que lo el primero que el primer periódico que lo lanzó o el abc o uno de estos claro sale la historia es muy rara porque 35 años y que te despiertes tal cual porque en teoría sería el récord mundial se ve es muy extraño que neurológicamente no estés afectado de forma severa es muy extraño bueno pero en teoría venía de periódicos serios no tú te entiendes que esto está contrastado y tal bueno aparece y la gente como está muy aburrida porque estamos muy aburridos todos en casa empieza a buscar investiga uy qué raro este tío a ver voy a hablar con gente del pueblo sale un vecino no si este tío ha comido en mi casa 25 veces si hace 20 años que lo veo coño bueno empezar a gente a buscar buscan más han publicado libros dice que salía del coma momento publicaba el libro y volvía a dormir ven que está en linkedin casado en el año que en teoría estaba en coma vamos a ver brother empezó la prensa y buenas tardes señor usted y al final acaba diciendo si trola absoluta tuvo un accidente si el tío se ve que se cayó de un barco se dio y en teoría estuvo en coma 14 días 14 días de 35 estuvo 14 días en coma y sí que es verdad que durante un tiempo bueno ya no me pero ante un tiempo tenía como lagunas o historias así un poco extrañas el caso es que es un tío normal y corriente final lo reconoció pues ayer o anteayer se puso agresivo así si vino la prensa con la cámara y a mí no me agravese no me agravese y cogió la cámara y la tiró para abajo no la tiró pero claro no lo aguantó sí sí y se fue no me grabéis más ya está es mentira ya lo he contado no sé qué brutal la historia porque mucha gente se le debe haber raro y redes sociales el colgado la culpa 100% para mí es de los medios de los dos de los tiroso eres un mentiroso es un poeta y seguro que eso que no era difícil de contrastar por ser un tío que está en linkedin coger su nombre o sea no era tan difícil no es que creo que es un caso tan interesante porque por una parte tienes al tío que no tiene mucho misterio es un fantasma un troll así está pero es que el caso interesante es la prensa lo fácil de manipular el periodista la vamos a colar la vamos a colar y va a salir desde bueno el mundo el diario vale pues entonces hay un periódico y los otros que poco contrastan igualmente y el periódico inicial sin ética porque ahora si tú sabes que huele mal algo dices hombre cómo lo voy a entrevistar a este señor que me estamos contando aquí la milonga sería curioso no no el caso el caso era divertido de verte bueno divertido pobre para él no pero iba a decir divertido pero es que eso te demuestra lo fácil que es manipular la prensa bueno eso es lo que hizo un poco wismichu con el bocadillo en el fondo era engañar a la prensa para demostrar lo fácil que es con cuatro mierdas quedarte con la peña pero aquí claro se demostró el nivel del periodismo actual no es muy bueno no y que estamos en la dictadura del clic obsesión por necesitar noticias sí o 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 sí y como sean más espectacular como más virales sean mejor claro porque esta noticia estoy seguro que en los años 90 o 2000 se hubiera investigado seguro y hubiera ido la persona si hace falta el pueblo oeste oye usted al hospital yo hice un vídeo cuando yo estuve en ninja warrior que fue toda una liada yo hice un vídeo criticando la participación criticando antena 3 por cómo hizo todo pues este vídeo lo colgaron muchas páginas lo colgó muchos periódicos es fórmula tv muchos tal y cada uno iba añadiendo un dato que en plan la antena 3 denuncia que no sé qué no sé cuánto el chico cree que no sé y iba leyendo eso diciendo a mí nadie me ha preguntado nadie me ha llamado ningún periodista ninguna página están diciendo cosas aquí que yo no he dicho y eso a pequeña escala imagínate o sea y la bola se va haciendo más grande y a veces parece que los periodistas no o sea no contrastan con la fuente inicial sino leen una noticia de otro diario voy a y de medios que de serio que dices tú no puede ser que me esté engañando este no que esto no salió a este esta noticia estaban todos los periódicos serios de un día para el otro es que era mentira tío claro a ver que si me sale en el sálvame o en esto pues yo tampoco lo voy a tomar muy en serio pero si me viene un periódico en teoría pues de estos generalistas y de repente me lo cuentan como gran historia de superación increíble guau y el puto tío que es que además costaba es que había un hilo de tweet que decía he tardado 10 minutos ha sido cuatro googleadas si no tiene más misterio qué lástima si no no el show el show por eso nos la cuela en todos lados y por eso está lleno de news hoy pensaba cuando en el entierro de mandela ya tenemos a un traductor de sordos un intérprete de sordos haciendo así a los raperos y estrola se a cuando llegamos ya a este nivel cualquier cosa puede es posible con la humanidad bueno que lo ponga de fondo como traducía increíble y hasta lo usé en algún vídeo mío porque era tan divertido en la trola no no sé en el entierro de mandela el traductor que había ahí que no sé de qué cadena o de qué o de qué estamento era se lo inventó todo no no y luego con dos cojones dijo no es que he tenido un ataque epiléptico o sea encima se ríe de ti y se vuelve a reír de todo el mundo es sin que la excusa porque la única manera de descubrir eso es que un ciego bueno el ciego debía estar alucinando amigos hoy tertulia de alto nivel intelectual vamos a hablar luego vamos a buscar la hipótesis de cómo se inició el universo vamos a llamar la cara inicial del sordo debe ser una de dos o el sordo de pensar esto es esto lo hicieron en tercero de gestos los signos la traducción 2.0 es increíble eso fue brutal